La Escuela de Música de Ciudad Bolívar Es fundada en el año de 1987 por el maestro Carlos Fernando López Naranja quien de la mano del plan departamental de bandas de música aportan al desarrollo musical y humano de esta región y especialmente de este municipio de Ciudad Bolívar Es importante el estudio de la música aquí en la Corporación Escuela de Música porque aparte de lo musical también se enseñan valores algo que es bastante importante para la juventud en este municipio Haber crecido en la Escuela de Música me ha permitido encontrar nuevas pasiones me ha permitido formarme no solo como estudiante, como un músico sino también aspirar a ser un docente y compartir todos esos conocimientos y esas pasiones con otras personas, incluso adultos que van encontrando, así como yo lo hice en algún momento ese gusto por la música y por formarme como persona a través del arte Me gusta venir a la Escuela de Música porque me gusta compartir con mis compañeros y aprender sobre la música y es algo que desde muy temprano me ha llamado la atención y estoy agradecida con los profesores porque me han ayudado a crecer mucho como persona y aprender sobre más del instrumento Soy Mágister en Música del Conservatorio de Maastricht Profesor de Ovoa y Director de Orquesta Gracias a la Corporación Escuela de Música de Ciudad Bolívar soy también un ciudadano del mundo Para mí la Escuela de Música significa alegría porque todos aprendemos juntos en compañía de los profes Soy Director de la Banda Sinfónica Juvenil de la Red de Escuelas de Música de Medellín también soy Director de las Escuelas de Música de San Antonio de Prado y Limonar Soy egresado de la Escuela de Música de Ciudad Bolívar y gracias a la Escuela de Música de Ciudad Bolívar encontré mi camino en la vida, encontré mi vocación Me gusta venir a la escuela porque aprendo mucho sobre la música porque la música siempre ha sido mi pasión desde que tengo 5 años así que siempre he sentido como esa conexión y esa especialidad más que todo por el saxofón y por muchas cosas de la escuela, los compañeros y todas esas cosas Gracias a la Escuela de Música comprendí la importancia de la disciplina la responsabilidad, la constancia, la empatía y sobre todo el trabajo en equipo Esta me ayudó a desarrollar la creatividad y me brindó la confianza necesaria para realizar mi proyecto de vida Me gusta venir a la Escuela de Música porque aprendemos muchas cosas sobre la música y comparto mucho con mis compañeros Fue gracias a la Corporación Escuela de Música en Ciudad Bolívar que yo tuve la oportunidad de formarme tanto como persona como músico y el día de hoy soy muy feliz por haber sido parte de ella Por favor ayuden a la Corporación Escuela de Música Abrazos Bueno, a mí me gusta la Escuela de Música porque aquí podemos aprender también nos podemos divertir y compartir con nuestros profesores En el año de 1994 se crea ya la Escuela de Música en un ente jurídico como corporación otorgándole la Gobernación de Antioquia a su personalidad jurídica con la misión de promover y seguir proyectando este ejercicio de la educación musical en nuestro municipio y que le permite de alguna manera poderse autogestionar para obtener los recursos necesarios y fortalecer mucho más la actividad cultural y musical en el municipio Muy bien chicos La Corporación Escuela de Música de Ciudad Bolívar siempre brindando apoyo a nuestros niños de Ciudad Bolívar con su formación musical, con su formación en el arte La Escuela de Música se encuentra asociada con otros dos departamentos el Valle del Cauca, Rizaralda y obviamente pues nuestro departamento de Antioquia allí estamos asociados 10 corporaciones, escuelas de música luchando y trabajando por el arte y la formación cultural de nuestros pueblos Tres, cuatro, re, do, si La Corporación Escuela de Música del municipio de Ciudad Bolívar Cuenta con diferentes grupos de formación Como lo son los semilleros de iniciación Tenemos formación en instrumentos de viento metal Tubas, trombones, trompetas Instrumentos de viento madera, clarinetes, saxofones, entre otros Es un espacio donde se vinculan niños, jóvenes, adultos De diferentes gustos musicales Un, dos, tres, cuatro La Corporación, además de llevar todos los procesos musicales acá en la sede También tenemos proyección en algunas instituciones del municipio de Ciudad Bolívar En la zona urbana y en la zona rural Para la Corporación Escuela de Música en estos ya casi 34 años de vida institucional Es muy importante continuar con el apoyo de la comunidad y los padres de familia Y en general de todas las personas y entidades Que nos ayuden a seguir fortaleciendo mucho más este proceso artístico No solamente para el municipio sino en una proyección hacia el futuro de la región Y poderlas convertir en un programa y en un proyecto piloto de formación artístico-musical Para toda la región del suroeste de Antioquia Y en el Gracias por ver el video.